Hola niños, hola papás y mamás en casita. Yo soy Brenda y el día de hoy les voy a enseñar una manera creativa de pintar en su casita. El día de hoy van a necesitar papel y van a necesitar algunas frutas y verduras y también cualquier salsa que tenga color. El día de hoy yo estoy usando salsa de chile chipotle, pero alguna otra salsa que se parece y es muy similar es el ketchup. Aquí mixte algunos chiles y los hice otra salsita y mostaza. Lo que vamos, les voy a enseñar es que pueden encontrar diferentes vegetales como el espárrago y la espinaca que pueden ser muy divertidos para que sus niños pinten en su casa. Yo ya hice la marca de el espárrago y la espinaca en mi papel. Vamos a seguir con una manzana. ¿Pueden ver? Y la van a meter en la salsa así y luego la ponen en el papel así y deja una marca. Esta actividad les va a ayudar a que ustedes puedan platicar con sus niños sobre las frutas y verduras quizás que ya han probado o quizás las que no han probado. A ustedes papás les da la oportunidad de compartir con sus hijos y quizás tratarlos de convencer en que hey, a lo mejor pueden tratar algo nuevo. Quizás les gusten los colores que ven en las frutas y las verduras y les va a llamar la atención. También otra cosa de las que pueden platicar con sus niños son las texturas de la fruta o vegetales que están usando. Aquí tengo un ejote que es un poquito duro y hace la marca de un palito. Después voy a usar este elote. Miren nada más. Yo creo que el elote es uno de los favoritos de los niños. Vamos a ponerlo en nuestro papel. Como les digo, esta es una manera de que ustedes platiquen sobre diferentes frutas y vegetales con sus niños mientras que ellos se divierten. Ahora sigue el aguacate. Aquí está. A este lo voy a poner en mostaza y lo voy a poner en mi papel. El punto de esta actividad no es que el papel se vea bonito o perfecto. Es de que tengan esa oportunidad de compartir con sus hijos en casita mientras que hacen algo muy divertido. Otra tip que tengo para ustedes es que pueden usar cosas como salsas que mixtean con diferentes vegetales y todavía los van a poder usar. Estos no se tienen que tirar a la basura. Se pueden enjuagar y los pueden usar en sus comidas padres para que no gasten comida. También miren aquí tengo el chile verde pero si se dan cuenta esta parte yo le corte solo la cola. Ya cuando van a desperdiciar o tirar algunas cosas a la basura pueden usarlo todavía y compartirlo con sus hijos. Voy a poner el chile aquí y vamos a hacer la figura aquí. Muy bien. Esto parece una florecita. ¿Qué otra cosa? Este se llama okra. Es un vegetal. Vamos a ponerlo en los chilitos y este hace formas de florecitas. Esta pintura es mejor. Oh, esto se ve bello. Ah, miren el plátano. Bueno. Niños, ¿ustedes saben quién come los plátanos? Quizás los changuitos. Uh, uh, ah, ah, ah. ¿Puedes actuar como un changuito? Uh, uh, ah, ah, ah. Uh, 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 ah, ah, ah. Muy bien. Vamos a hacer la marca del plátano. Ahora la zanahoria. ¿Quién come zanahorias, eh? Quizás el conejito con sus dientes grandototes. Ahora tengo un jitomate chiquitititito. Vamos a ponerlo aquí. Padres, ustedes pueden ser tan creativos como gusten con sus salsas para que tengan más variedad de colores en su papel. Aquí tengo un pedazo de lechuga rizada. La voy a meter aquí y la pongo aquí. Quizás si van a hacer un caldo de pollo o un caldo de res o alguna comida que van a usar muchos vegetales, es la oportunidad perfecta para que primero dejen que los niños experimenten lo que van a comer. Y después, mientras que comen, ustedes pueden platicar con ellos, ah, de lo que están comiendo y lo que vieron mientras que pintaban con sus frutas y verduras. Pum, pum. Aquí hay un pedazo de repollo morado. Ya casi tengo una, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Oh, me encanta el color de este repollo. Es muy bonito y morado. Aquí tengo la coliflor. La coliflor es muy crujiente y delicioso. Aquí está. Ah, miren nada más, la que nos hace llorar. Este es un pedacito de cebolla. La cebolla viene en diferentes colores, como el blanco, el amarillo, morado. Pero todas son deliciosas. Y, por último, les voy a mostrar la marca del brócoli. Lo vamos a meter por aquí. Y vamos a hacer nuestras marquitas. Así, así. ¡Qué hermosa pintura! Ahora sí les voy a mostrar el producto final de nuestras frutas y verduras. Miren nada más qué hermosa pintura hicimos. ¡Miren! Mi favorita es la del chile verde. Es muy lindo, parece una flor. Muy buen trabajo niños y papás y mamás. Recuerden que pueden hacer esto usando cosas que ya tienen en su casita y usar como pinturas diferentes salsas para que puedan usar otra vez sus vegetales y frutas sin tener que desperdiciar. Bueno, esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!